El Teatro Municipal Quijano cedió su escenario a los deportistas, clubs y entidades que en el 2011 llevaron el nombre de Ciudad Real a lo más alto. Los premios patronatos se han convertido en una cita fija en el calendario para poner cara a los artífices de estos triunfos. El primero en tomar la palabra fue César Manrique, quien se comprometió a seguir trabajando para fomentar el deporte escolar, federado y el deporte social, tres pilares fundamentales para la concejalía que dirige. Desde el Ayuntamiento, desde el Patronato Municipal de Deporte, seguiremos trabajando en las tres líneas de trabajo. El deporte social, dedicado, dirigido a los más mayores. El deporte federado, dirigido a los equipos federados. Destacamos los éxitos que ha conseguido tanto el caserío, el masculino y femenino el Prado Maranistas, y el equipo de fútbol nuestro, el Ciudad Real, que ascendió a tercera división esta temporada. Y, por supuesto, el deporte escolar, en edad escolar, para nosotros es lo principal. La gala fue diferente a la de otras ediciones. Por primera vez se quiso reconocer el trabajo que se está haciendo con los más jóvenes. Futuros deportistas que hoy están aprendiendo valores como esfuerzo, tesón, afán de superación e ilusión por ganar. Y que encarnan los alumnos de las escuelas deportivas municipales, así como los ganadores de los premios especiales Deporte Local en Edad Escolar. Terminado este primer bloque, la alcaldesa se dirigió a los asistentes para hablar del esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento para que Ciudad Real sea capital del deporte. Los datos, así lo demuestran, 4.000 niños en las escuelas deportivas, 2.000 en la modalidad de deporte escolar, casi 3.000 alumnos en los cursos que se ofertan desde el Patronato, y el millar de deportistas, federados y amateurs que hacen deporte en las instalaciones municipales e infraestructuras que, entre todos, dijo Romero, debemos cuidar para sacarle un mayor y mejor rendimiento. Apelo a la sensibilidad, a la colaboración y al entendimiento de todos los ciudadanos, de los clubes y de las entidades deportivas para que, entre todos, ayudemos a mantener abiertas esas instalaciones y en óptimas condiciones. Mi compromiso es seguir manteniendo operativas y al 100% las instalaciones deportivas municipales, por las que pasan a diario miles de ciudadareleños. Finalizada la intervención de la alcaldesa, se entregaron los premios Patronato. El nadador Héctor Montiagudo y la jugadora de balomano Raquel Lozano recogieron su galardón como mejores deportistas locales. También se reconoció la trayectoria de Javier Fernández López Jabato. Premio a la promoción deportiva al Colegio Prado Marianistas. El mejor club fue el Deportivo Ciudad Real. Carta Puebla para José María Calahorra. Premio Alfonso X el Sabio Antonio Rodríguez Sánchez. Menciones especiales para Nacho Plaza, Club Unión Atlética, La Casita del Pescador y Club Esportia. Premio especial Deporte Escolar para el Colegio Ferroviario y para Dafne Espadas. Y menciones honoríficas para José Luis Pérez y Amalio Vera Salinero. El acto estuvo amenizado por las actuaciones de las alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, por el grupo de baile Vive Bailando y por el terceto de cuerda Guarnieri.